Bueno, como ustedes saben, pues ya estoy en la lavandería, ¿verdad? Como les dije en el video anterior, perdón que no lo saludé, se me olvidó. Díganme en los comentarios si soy gorda, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Bueno, ustedes saben de qué, o sea, la ropa de trabajar se la va a aparte, ¿verdad? Porque obviamente pues no la va a mezclar con la misma ropa con la que pues aliviaría. Bueno, generalmente lo tengo mucho porque pues, o sea, paso más tiempo quizás con ropa de trabajar, que estas son mis punteritas, o sea, son de niño, pero me gustan así, ¿así me gustan? Normalmente pues, estos son los panes que utilizo para este frío que hay, para este perro frío que hay. Entonces, ahorita los voy a meter en la lavadora, no es mucha ropa, la verdad los tengo. Este es uno. Por si se lo quieren. Y luego me pongo, quiero ver, este mismo, porque estos son los de marca. Este no, porque con esto voy a trabajar. Esto, sí. Entonces va, allí depende, va, porque todas las personas. Bueno, aunque lo voy a lavar mejor, algunas personas lo lavan al revés y otras al derecho, pero, porque no sé, depende cuánta cantidad de ropa a la vez, ¿cuál? Este, así, así, así decidimos si las metes al derecho o al revés. Solo, estos pantalones creo no tienen mucha ropa. Son lo mismo, además que ni salen, ustedes saben de qué. Aquí en Estados Unidos no sale. Uno no sale. Pero al principio sí cuesta mucho, o sea, normal, a todos les cuesta. Ahí. Ahora voy a echar esto. Esta, esta, para mí, es con la que, de viernes, algún día les voy a contar la historia, ¿ok? Que lo voy a ingresar. Este sí lo voy a lavar a hacer una vez, porque. Tuve la experiencia de que, la veo una roja así, al derecho. Y se me le pegó toda la moto y me quedó bien, fea la cabeza, la verdad. Entonces, no tengo muchas cosas. Te voy a lavar con un poquito. Y. Las calcetas que me pongo para andar, device, porque estas calcetas se ponen con micro, bueno. Se ponen como ustedes quieran. Lo importante es que le calienten. Y eso es todo. Y eso es todo, y no voy a lavar. Bueno, la ropa de trabajo la voy a deslapar después. Los suéteres, este cosa que me meto el otro, o el vidrio, antes yo no sabía que, ni utilizar, este, una lavadora. Porque, pues yo no tenía, de hecho. La neta, yo no tenía. Vamos a echarle de este, ¿ok? No sé si es para, bueno, no. Bueno, voy a echarle de este. Y esta de verano, ¿eh? Pero. No sé, creo que hay que echarle por cantidad, pero es la cantidad de leche. Esa, porque. Como digo. No sé si lo voy a echar. No sé si es. ¡RICO! Sí, está rico. Y no. Ahora. Enciende esto. Así que enciendo yo. De un lado a otro. Vamos. Esta cosa cuesta que, cuesta que comience a, ¿cómo se llama? A, a trabajar. Así que me voy a estar un momento aquí mientras empiezo a trabajar. Y esta es la ropa que voy a dejar, porque esta es la ropa de trabajo. Esta es la lavadora. Obviamente no les voy a enseñar cómo se seca, porque ustedes ya van a saber. Ustedes cómo me ven más. Ay, esto no te apura. Y normalmente, pues, siempre se tarda como una hora, dos horas. Te voy a enseñar lo mucho vivo. Ok. Tiene que empezar a echar. Bueno, nos vemos en el próximo. No, nos vemos en el próximo porque solo va 5 minutos de seguida, entonces no lo puedo ganar. Entonces, no sé por qué no trabajo. Ahorita. Ya está llenando. Entonces voy a dejar eso y pues mientras tanto me voy a ir a desayunar. En todo lo que la ropa se seca, le voy a mostrar un poquito de donde lloví. Es bien grande aquí, la verdad. Miren. No hay muchos vecinos, sino que el único vecino que me queda cerca es el de la casa de enfrente, pero necesito pasarme la calle para eso. Entonces, como ustedes pueden ver al fondo, es muy grande y todo, pero porque estamos un poquito lejos de, ya sea de los pueblos, de los lugares así. Entonces, esta casa tiene mucha propiedad, muchos acres le llaman aquí, en los United Statequieto. Es muy grande, miren. Fuera mío aquí, ya tuvieron una piscina. Pero lastimamente no es mío. Esa es mi troca. Ok, mentira. Todavía no tengo troca. Todavía no me he endeudado. Entonces aquí voy a esperar un momento mientras se me seca. Ese es mi único vecino, miren, no sé si se alcanza a ver. No, no se alcanza a verla. Entonces voy a esperar aquí un rato. ¿Por qué no tengo nada que hacer? Y lastimosamente todavía no he aprendido a manejar yo. Todavía necesito a alguien que me mueva. Para allá y para acá porque aún no me cuesta. Hay aquí una banquita bien bonita donde... Ya voy a grabar de este lado. Es súper grande la verdad. Súper grande, pero... Está alejado de... Gracias a Dios, miren, aquí está donde uno va a tirar la... La basura y todo eso. Ya me voy a ir en ese hoyo. Por andarle grabando. Y pues... Ahí esos son mis únicos vecinos. Creo que ahora no fueron a trabajar porque... Aquí están las máquinas. Ando a veces corta... A veces voy a cortar gramos. Pero gracias a Dios el Señor no me exige así mucho, pero... Yo trato de dejarlo... Bien, porque solo hay una máquina. Aquí están donde están las herramientas, pero no son mías. Aquí creo que hay una casita en el árbol, miren. ¿Por qué está eso? Creo yo, supongo. No lo sé, pero... No lo sé, pero... Porque se supone que... Esta casa donde nosotros vivimos... Tiene historia. Ay, lo siento, pero no tengo que irme a grabar, entonces tengo que dejar el teléfono. ¿Qué es eso que ya no nosotros vivimos? Nosotros. Ustedes y yo, ¿ok? Bueno, yo me tengo que ir para adentro porque... Me da miedo estar aquí. Porque soy muy bonita y me voy a robar. Dejad, ya verás. Entonces, ahí como que... En el verano creo que es como que siembran porque como que está acercado. No sé, ¿verdad? No sé, no sé. Entonces ya vamos a ir dejando este videito hasta por aquí. Se cuidan las de atrás. Esta es mi mansión. Prestada, hijo. Porque yo aquí... No tengo absolutamente nada. Les voy a enseñar un carrito. Aquí ando metidiano. Entonces. Esta es mi mansión. Prestada, porque nada de lo que tengo es mío. Yo debo absolutamente todo. Ay, no. Se ve muy feo. Se ve muy a contraluz. No hay donde grabar. Bueno, chichi bebés. Se cuidan. Se portan bien. Tengo que hacer oficio aquí también. Por todos lados. Si me ven así. Es porque así soy. Yo no ocupo maquillaje, bichos. Y se critiquen. Soporten. Porque pues ustedes saben que una mujer maquillada. A cualquiera le parece bonito. Pero yo. Solo a uno engañado. Que me quiere así. Comprame un carro. Aunque ya no me habla ese. Gaycito. Pero bueno. Nos veremos, chicos. Hasta la próxima. Bye.